En Noticias de América Latina, en Ecuador, un tribunal declaró este viernes ilegal y arbitraria la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, Jorge Glass Corrijo, ocurrida hace una semana en la Embajada de México en Quito, luego de ser asaltada por la policía ecuatoriana. Sin embargo, los jueces decidieron mantener a Glass en prisión debido a que tiene que completar aún una pena de ocho años de cárcel por dos condenas vigentes emitidas en años anteriores. Los magistrados también consideraron que se violaron los derechos de Glass al no cumplir el Estado ecuatoriano el procedimiento contemplado de la normativa nacional para el allanamiento de las misiones diplomáticas. Glass estuvo presente vía digital durante la lectura del fallo. Sus abogados habían presentado la solicitud de una vez a Corpus para restituir su libertad y aseguraron que van a apelar a la decisión para que su defendido sea liberado. Y el periodista Ramiro Carrillo tiene más detalles en directo desde Quito. Ramiro, saludos. Y, bueno, el Tribunal Constitucional declara el arresto de Glass ilegal. Cuéntanos, por favor, cómo ha caído la noticia allá en la capital de Ecuador. Un cordial saludo. En efecto, en efecto, ha caído este anuncio, esta decisión judicial con alta sorpresa, con nivel de sorpresa en la generalidad de voceros políticos y voceros del gobierno que han preferido mantener una cautela frente a este pronunciamiento. En contrario, los seguidores del ex vicepresidente y militantes del correísmo, especialmente en la ciudad de Quito, han hecho manifestaciones, inclusive callejeras, por sentirse que se ha dado un paso a favor del ex vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, han protestado por el hecho de que no haya sido dado el puesto en libertad, ya que tienen todavía condenas pendientes que hacerlo. Los defensores de Jorge Glass han manifestado que inmediatamente van a apelar esta medida y tomarán otro tipo de recursos para que, según dijeron, la justicia tenga que reparar lo que se ha hecho de manera arbitraria e ilegal con Jorge Glass. Y ya lo mencionabas, Ramiro, la defensa de Glass ha dicho que va a apelar. ¿Cuáles son las opciones entonces? Bueno, no hay muchas opciones porque la principal, el hecho de que Jorge Glass siga detenido en la prisión de máxima seguridad de Guayaquil, en La Roca, pues conlleva una dificultad en cuanto a que se pueda torcer esta decisión de un alto tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, Jorge Glass deberá continuar, por lo menos en la proyección inmediata, hasta que cundine con su detención con una sentencia que tiene de prisión de dos años, mientras otra está en camino por uno de los tres principales juicios que se le siguen. En este último, relacionado a los dineros desviados que fueron para la reconstrucción de la provincia de Manaví, especialmente tras el fatídico terremoto que sufrió esa zona costera del país en el año 2016. A ver cómo sigue la historia en Quito. En las próximas horas a Ramiro Carrillo. Muchas gracias. Un gusto.